Radicales. ¿Quiénes son los radicales? Si raíz enésima de A es igual a B, eso quiere decir que A es igual a B elevado a N. Es decir, raíz cúbica de 8 es 2. Eso quiere decir que 8 es 2 elevado a 3. ¿Lo voy a secar? Bien. Propiedades. Ojo cuidado, esto es muy importante. No se puede hacer la raíz de un número negativo si el índice es par. Raíz cuadrada de menos 4 no existe. Ahora, se puede hacer raíz cúbica de menos 27 porque el índice es impar. Es decir, no hay raíces pares de números negativos. No hay raíces pares de números negativos. Y ahora viene la regla fundamental, que es esta. Toda raíz se puede expresar como una potencia. Esto no tiene nada que ver con las matemáticas. Tiene que ver con la lengua. Con el lenguaje. De las matemáticas. Esto es lo mismo que A elevado a 1 partido N. Y esto es lo mismo que A elevado a M partido N. Entonces, yo en vez de poner raíz de 2, puedo poner 2 elevado a 1 medio. Y es lo mismo. Y en vez de poner raíz cuarta de 2 elevado a 3, puedo poner 2 elevado a 3 cuartos. Y es exactamente lo mismo. Esa es la forma exponencial de los radicales. La siguiente página es con la calculadora. ¿Sabéis usar la calculadora, no? Por nada. Voy al lío. ¿Borro esto o no? No, para ti y para él. Para los dos. Digo. ¿Borro? Yo lo siento mucho, pero mi radical no me gusta. Entonces yo uso las propiedades. No me gustan los radicales. Me gustan las potencias. Los radicales no me gustan. ¿Cómo se simplifica un radical? Por ejemplo, si yo pongo raíz sexta de 2 elevado a 3. Pues tiene que poner, sería 3 sextos. Ahí está. 2 elevado a 3 sextos. 3 sextos. ¿Qué simplificaría con 2 tercios? Un medio. ¿Un medio? ¿Por qué? Ah. Y podría escribir que esto es raíz de 2. Porque aquí se supone que hay un 2. Sí, sí, sí. Y aquí se supone que hay un 1. ¿Vale? Pero esto tiene que ser automático. Hay que saltarse todo esto. Y hay que ver esto directamente en una fracción. Raíz sexta de A elevado a 4. Hay que poner el tirón que es raíz cúbica de A elevado a 2. ¿Pero ponerme a decirlo? Porque estoy explicando. ¿Vale? 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 Venga. Otra propiedad. ¿Vale? Reducir al índice común. Esto es súper divertido. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver. Imaginaros que tengo Raíz cuadrada De 20 Y raíz cúbica de 60 ¿Qué número es más grande de los dos? No lo sé ¿Eh? Poco tú lo digas ¿Por qué? Hay que comprobarlo ¿Cómo se comprueba? ¿Qué es reducir el índice común? Es expresar las dos raíces De modo que tengan el mismo índice ¿Vale? Entonces Se hace el mínimo común múltiplo De los índices De 2 y de 3 ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? 6 Y ahora hay que escribir esto Como una fracción que tenga 6 en el índice Entonces ¿qué hago? Tú fíjate que esto es como si fuera una fracción Aquí hay un 1 y aquí hay un 2 Aquí hay un 1 y aquí hay un 3 Entonces busco una fracción equivalente Que tenga 6 en el denominador Entonces Aquí hago 6 entre 2 3 por 1 es 3 Y aquí 6 entre 3 es 2 por 1 es 2 Yo lo veo así Si aquí hay un 2 ¿Por qué número multiplicado para llegar 6? Por 3 ¿Por 3, no? Entonces el exponente este también lo tengo multiplicado por 3 ¿Qué fracción hay aquí? Un medio Pues busco una fracción equivalente que tenga 6 aquí 3, 7 Es que yo lo veo como si fueran fracciones Yo veo aquí un medio Y tengo una fracción equivalente que tenga 6 en el denominador 3, 7 Porque es el mínimo común múltiplo Si es que es lo mismo que las fracciones Lo mismo, lo mismo Si por ejemplo no hay nada Y hay un número Tiene que terminar un múltiplo Y eso es lo que me dice Igual cuando tenga así un múltiplo Tiene que ver ya la fracción que ya es La hace La busca el momento que se reparte Ahí arriba Y ya luego la transforma Y ahora Si aquí tengo Un 3 y aquí un 6 Tengo que elevar 60 al cuadrado Para que sea un radical equivalente Si esto es un tercio Esto tiene que ser dos sextos Y ahora que los dos tienen El mismo índice Los puedo comparar Sin usar la calculadora 20 elevado a 3 20 por 20 400 por 20 8000 Y 60 al cuadrado es 3600 Entonces ¿Qué radical es más grande de los dos? Como son raíces estas Y este número es más grande que este Este número Es más grande que este Otro ejemplo Venga Sí, sí puede Pero lo que pasa es que No, 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 no Pero es que No, a ver Es que os han enseñado mal Si hubieran dicho Que podéis Podríais Pero como os han dicho Os han tratado Como si fuerais tontos Si os lo digo más claro Reviento Os han tratado Como si no pudierais Pues ustedes habéis aprendido Eso se llama En psicología Indefensión Aprendida Entonces Si os dicen Que son tontos Ustedes os lo creéis Si dicen Que no podéis hacer Ustedes decís Pues será imposible A mí como no me lo dijeron Pues sé hacerlo La educación Ha mejorado en algunas cosas Pero en otras no es Lo que pasa es que Es mucho más fácil Tener a la gente Como si fueran Corderitos Venga Ahora atendéis Ahora copiáis Ahora atendéis Ahora copiáis Eso es mucho más fácil Que obliga a la gente A que se esfuerce Y a que piense un poquito Otro ejemplo Raíz Cúbica De 40 Y raíz cuarta De 100 Por ejemplo ¿Cuál es el mínimo De un múltiplo De 3 y 4? Entonces si aquí he multiplicado 3 por 4 Para llegar a 12 Esto lo tengo que elevar a 4 Y si aquí he multiplicado 4 por 3 Para llegar a 12 Esto lo tengo que elevar a 3 ¿Lo veo o no? ¿Pero lo ve como si fuera Una fracción o no? Yo veo una fracción Yo veo aquí Un cuarto Tres doceavos Aquí veo Un tercio Cuatro doceavos Son equivalentes Entonces ¿Qué número es más grande De los dos? Ahora que tienen Raíz doceava 40 A cuarta Esta es Pues vale 2.560.000 ¿Qué número es mayor De los dos? Este Porque este número Es más grande Que este Higo Borro Sacar factores De la raíz Raíz cuadrada De 12 Raíz cuadrada De 12 Para sacar factores Fuera de una raíz Lo primero que hay que hacer Es factorizar Lo primero que hay que hacer Es factorizar El número Luego separar la raíz Esto sería lo mismo Que raíz de 2 al cuadrado Por raíz de 3 Y raíz de 2 al cuadrado ¿Cuánto es? ¿Perdona? No Allá Allá 2 2 al cuadrado es 4 Raíz de 4 ¿Cuánto es? 2 2 2 Ah amigo Porque 2 entre 2 No Hay una cosa Que se llama cerebro ¿Y al testado y 2? Ya, ya Bueno Claro Media hora después ¿Cómo ve por la que no lo testa? Media hora después ¿Eh? Media hora después ¿Perdona ¿Qué es la tensa? ¿Qué es la tensa? Media hora después Esto es como si sacara el 2 fuera de la raíz Lo que he sacado es el 4 Y la raíz de 4 es 2 La he sacado fuera Raíz de 18 18 es 2 por 3 al cuadrado Esto sería Raíz de 2 por raíz de 3 al cuadrado Raíz de 3 al cuadrado ¿Cuánto es? ¿Qué? Raíz de 3 al cuadrado Media hora otra vez 3 Sería 3 al cuadrado Sería 3 raíz de 2 Es como si hubiera sacado el 3 ¿Lo vieron? Sí Bueno ya os voy a dejar para ti difusos Raíz de 32 32 es 2 elevado a 5 Y yo puedo escribir 2 elevado a 5 como raíz de 2 al cuadrado Por 2 al cuadrado Por 2 ¿Lo veía o no? ¿Lo veía o no? Y esto lo puedo separar en 3 raíces Raíz de 2 al cuadrado Por raíz de 2 al cuadrado Por raíz de 2 Raíz de 2 al cuadrado es 2 Raíz de 2 al cuadrado es 2 Y raíz de 2 raíz de 2 Esto es 4 raíz de 2 ¿Lo veía o no? Pero esto Se puede hacer mucho más rápido Y mucho más fácil A más la vez Raíz cúbica de 128 128 128 es 2 elevado a 7 Y esto lo puedo agrupar De 3 en 3 Digo 7, 3 Entonces esto lo separo Y esto sería Raíz cúbica de 2 elevado a 3 Por raíz cúbica de 2 Por raíz cúbica de 2 O sea Tengo que agrupar Dependiendo del índice Si el índice es 3 Aquí agrupar de 2 en 2 Porque el índice es 2 Aquí de 3 en 3 Raíz cúbica de 2 al cubo es 2 4 raíz cúbica de 2 4 raíz cúbica de 2 Tú decías que también Te era muy bien de todo En el instituto Entonces Yo no estoy viendo Ninguna propiedad Estoy explicando Sacar factores de la raíz No estoy explicando Absolutamente Ninguna propiedad ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiere que te explique de ahí? ¿Qué es lo que no pilla? Que se hace en grupitos De 3 en 3 2 elevado a 3 Por 2 elevado a 3 Por 2 Que aquí es un 1 3 más 3 6 1 7 7 Esto se llama C grupitos Y luego grupitos Y el índice es trago Grupitos de 3 en 3 Claro Si os explico Que es mucho más fácil O sea 7 entre 3 Me da 2 Me sobra 1 Y el 2 es lo que va afuera Y el 1 Lo que va adentro No os vais a enterar Pero así es mucho más fácil No, mejor no Mejor así Pero eso es para gente que Bueno